Hola gente, ¿Cómo llevan lo de ser bautizados por la dictadura como miserias humanas, pudientes indolentes, minúsculos, filibusteros, satánicos, ridículos y migajas? Pues nada, mírenlo por el lado amable, peor pudiera ser, podrían decirnos Ortega Murillos. Da horror como la vicepresidenta y secretaria de comunicación y ciudadanía parece pasar la mayoría de sus horas despierta buscando insultos para el pueblo. Y pensar que otros mandatarios usan ese tiempo pues para gobernar. Pues nada, para la señora si no estamos alineados con sus deseos somos lo peor, dejando clara su alienación propia. De eso iba la caricatura de hoy. Cambio y chao. Gracias. Gracias.